de este dato. Gracias Ariel, volvemos contigo en un momento en cuanto tú nos digas. Nada más le voy a dar este dato de Pensilvania. Gracias Ariel, Pensilvania, que son 19 votos, que es uno de los estados fundamentales, fundamentales de estos llamados o columpios. Pues mire, Kamala Harris lleva en este momento 717 mil votos, el 64% de Pensilvania, y Trump, pues prácticamente la mitad, el 393 mil 857 votos, el 35.1%. Este es de los estados que pueden decidir una elección, Javier. Así es, así es, y justamente le recordamos a la gente, el número mágico es 270, esos son los votos electorales que necesita cualquiera de los candidatos para llegar y convertirse en presidente en este momento, Donald Trump 120, Kamala Harris 99, pero vámonos justamente hasta la ciudad más grande de Pensilvania, Filadelfia, con Ángela González. Ángeles, Ángela, perdón, adelante, ¿cuál es tu reporte? ¿Cómo se vive en esta ciudad tan importante y decisiva esta noche? Los comicios en Pensilvania estuvieron empañados a último momento por impugnaciones de solicitudes para registrarse en el padrón electoral, es decir, personas que habrían presentado formularios sin estar habilitados para esto, lo que añadió presión a los funcionarios de la Junta Electoral que al mismo tiempo aseguran haber comprobado que el sistema funciona al haberlos detectado. En las calles de Filadelfia se nota la presencia policial y el fiscal general hizo una advertencia para aquellos que intenten actos de violencia o de sabotear los comicios y dijo que las cárceles estatales están listas para ellos. Pensilvania tiene la comunidad de más rápido crecimiento que es la hispana, en especial de ascendencia puertorriqueña y dominicana, por lo que los nominados presidenciales de ambos partidos intentaron cortejar el voto hispano hasta último momento. 1,8 millones de personas votaron de manera anticipada, pero las leyes estatales estipulan que el conteo comienza a partir de ahora. Aunque en estas elecciones cuentan con más personal, el cierre de resultados podrá tomar un par de días. En las elecciones de 2020, Pensilvania entregó sus resultados definitivos hasta el fin de semana. Pensilvania es el estado de los siete indecisos con más votos electorales, con 19 que le da la conformación del colegio electoral, razón por la que ambos nominados presidenciales necesitan ganar en este estado para llegar a la presidencia. En las elecciones de 2020, el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen en este estado y el republicano Donald Trump lo consiguió en 2016. Ángela González, Voz de América, Pensilvania. Gracias, Ángela. Así está la situación en Pensilvania, le decía. Lleva más del 60% Cámara Harris, el 35.1% Donald Trump. Y todo indica que Pensilvania sí puede hacer esta proyección. Sí.